Y vuelve otra vez, la verdadera reintegración, los caminantes de Cicapip de Ecuador, con la voz original de Roberto Álvarez, a 100 victorias en nuestro quinto volumen. Música Cuando te fuiste, solo me quedé, me diste llorando sin tu amor, sí. Cuando te fuiste, solo me quedé, me diste llorando sin tu amor, sí. Tú me dejaste llorando por ti, tú me dejaste sufriendo por ti, tú me dejaste sufriendo por ti, tú me dejaste triste por ti. Música Te prometiste siempre amarme, solo me diste para dejarme, te prometiste siempre amarme, solo me diste para dejarme. Allá muy lejos, que feliz estás, que pasen los vidas de mi amor. Allá muy lejos, que feliz estás, que pasen los vidas de mi amor. Y con la bendición de Dios, seguimos palante, en animación, Luz de acuerdo. Música Música El tiempo pasa, yo no sé nada, en donde estarás contigo, estás. El tiempo pasa, yo no sé nada, en donde estarás contigo, estás. Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Música Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Música Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Música Solo sé que tú me dejaste así, triste y llorando solo por ti. Música 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 Música